Primer Round Más claro ni el agua Don Oscar Corona Ahí está Carlos En contra de Jafit De este lado de la pantalla Mariel Espinosa Julius Julián y su servidor Chava Rodríguez Leito Coe Estelar de la noche Atención que se reanuda Guerra Sanfer aquí a través de ESPN Un buen tránsito En color azul y oro Para Jafit Talavera Del otro lado el de Madera Chihuahua Carlos Vargas Se presenta En su casa y con su gente En pantalación en color blanco Vivos en rojo Ambos con los guantes de los campeones Este Jafit Talavera Me comentaba Nuestro amigo Gilbert Herrera Los hermanos de Jafit El mayor y el pequeño Son también boxeadores profesionales Muy bueno Son todos de Mérida Y son todos lobo Muy bueno Porque el gimnasio donde entrenan El del papá Que es la entrenadora Es Talavera Llamada Imperio de Lobos El gimnasio Ok Bueno A este les tocó Como los tailandeses ¿No, Julius? Que les da el apellido Ahí del gimnasio De la escuela de boxeo A la que van Sí, los Tipi Fresmark Qué buena mano Y los Sorrumpisais Ajá Y los Coquitim y todos esos Imagínense Cross de derecho Ajá Cross de izquierda Bueno, pudo ser peor, Mariale Excelente Genial Tranquilitos Apenas Comenzando Vargas Ajá Y Calavera Domine el combate Estudiándose Y qué bonito Volado de mano izquierda Por parte de Happy Claro Es correcto Muy bien Preciosa la blanca Mérida Excelente De donde Creció boxísticamente Hablando Miguel el Alacrán Berchel A quien le mandamos Un fuerte abrazo Nacido en Cancún Pero Prácticamente desarrolló Su boxeo profesional Ahí en Mérida Buena guardia Pasar a Hermosillo Sonora Donde ha estado trabajando Con Alfredo Caballero Hasta ahora Mejor lo que ha mostrado Yuri Giuliani Talavera No por mucho Pero Creo que está muy contenido El de Madera Chihuahua Gancho de izquierda Sí Vargas todavía está Mirando a ver por dónde Puede entrarle a Jafit Es más grandote Tamaño Talavera Y eso Está un poco contenido A Vargas La domina Eso Entonces Marial El Chón Cepeda En contra de Dalton Allá En territorio británico Un buen combate Un buen round Suena interesante El tiro ¿No? Cepeda ya sería Creo que la segunda vez Que se va por esos rumbos Perdió con Flana Y Pues tratando De relanzar Su Segundo round La pérdida Que tuvo contra Hitchens Es correcto Veamos Nosotros nos vamos a ir a un corte Y vamos a volver con más En Espino Cao Un buen cross Un buen apegat De regreso con ustedes Listos para este segundo Capítulo Entre Vargas Y Talavera Yurus Juliánis Te voy a pedir de favor Me dices Cómo quedó tu tarjeta En el primer episodio Y Se nos pasaba Oscar Collazo También estará expuliendo El campeonato Mínimo OMB El próximo sábado Allá en Phoenix Ajá Y bueno El primer asalto Fue de estos Que son súper fáciles De puntuar Talavera Con un golpe bueno Y otro normalito Y Vargas ninguno Muy bueno 10 puntos para Talavera 9 para Vargas Oye ¿Y tienes el rival Ahí de Collazo o no? Es Era un nicaragüense Parejo Ahora mismo no me acuerdo Quién era Pero ahora te digo Ok Parejo Bueno Así que habrá Campeonato del mundo En juego Que buena mano Reiner y tu pierdes Bueno Desde la guardia zurda Está Carlos Vargas Ahora Trabajando Excelente Se queda en la diestra Talavera Genial Jafit Domina el combate Trabajando allá En las zonas blandas Con mucha fuerza Lanza ese gancho De izquierda Muy bien Noqueador Vargas El de casa Excelente Muy bien de timing Jafit Un estilo de pelea Pero Jafit llegando Más a destino Que Vargas Parecería que está esperando Mucho Buena guardia Para empezar a revolucionarse Porque Jafit Con lo que está haciendo Se puede ir embolsando Los rounds Buen round Ahí tratando de Contrarlo con el contragolpe Excelente A apertar Creo que todos tenemos Claro que Jafit Por lo menos Una marcha más Tiene bordada Esto no es Sucio Yo espero que los dos Si Lo domina Es que se acostumbra A lo bueno Y después ni lo regular Quiere Eso Está un poco Soporífero Parece que Los dos Haciendo Lo mínimo Se están guardando Para ver Que no te trae el rival Pero ninguno Se decide A sacar Toda la carne Ahí va por todo Ya Carlos Vargas Pero rápidamente Con la contra Jafit Buena la combinación De parte del Yucateco Que hace trastabillar Ligeramente Al local Al de Madera Solo quedan 15 segundos Segundo episodio Y en el ganchito De mano izquierda Por parte de El local El de Chihuahua Último 10 Pero mejor Talavera A la distancia Sin meterse Completamente A la zona De fuego Tercer round Comenzó Mejor conocido Como el panda Tremendo entrenador Y a todos A todos sus muchachos Allá del panda Boxing Buena peca Que seguramente Estarán atentos A este Buen boleón A esta transmisión Yair Marmolejo Joel Feliciano El camarón Cepeda Subriel Matías Buen combate Ani Rodríguez El chacal González Y muchos más ¿Cómo quedó tu tarjeta Millurius? Y muchos más Pero entre ellos No está Oscar Valdez No te olvides de recordarlo Chava Y bueno En el segundo asalto En el segundo asalto Jaci Talavera Volvió a llevarse El gato al agua Muy bueno Un poco más Vargas Pero Talavera todavía Siguió conectando mejor 20-18 Le dijeron ahí A Carlos Vargas Mariales Que Junius Lo tiene abajo Los dos rounds Y parece que empezó A soltar los puños Pero Talavera Como bien decías Tiene Ahí un Un as bajo la manga Qué buena mano Conectó un buen Recto Vargas Le movió La cabeza Talavera Y qué bueno Porque por eso Ya se animaron A darse Palo a palo Estaba muy tranquilo Ese primer Y segundo episodio Y ahora Talavera ya dijo Bueno Vamos a pelear Ahí está Arroba Mariales Arroba Real Yuri Yulianes Arroba Chava Ysp Ahí estaremos Leyendo todos Sus mensajes Claro Duelo de Yaps En el centro Del enzogado Ahora lanza Una combinación Jafit Talavera El de la Blanca Mérida Alejandro Su ritmo De combate Yucateco No se deja Llegar del todo Al noqueador Vargas Bien lo recibe Buena guardia Y rápidamente sale Lo separa El referee Oscar Corona Buen round Jafit Consigue mantener Todo el rato En la distancia Y quiere A Vargas Cuando Cuando Vargas Se mete En distancia De golpeo Él rápidamente Da un pasito Lateral Después le controla Con el jab Y está consiguiendo Llevar la pelea En el ritmo Que le conviene Lo domina Si Y esto Porque cuando Ha intentado Vargas Mariale Llegar Con Con mayor Empuje Bueno pues Ahí está la contra De parte Del Yucateco Ahora no Es un buen El jab Fuerte En la mandíbula Pero regresa Con la mano Recta El yucateco Más versado En Circular Por el ring Y Vargas Con el trabajo De tratar De achicarle El encordado Pero no lo logra Al 100% Se va a acabar Este tercer episodio Nosotros vamos A venir con más En ESPN Lockout Después de El siguiente Corte Cuarto round Comenzó Lo decía Julius Gilbert Herrera El y segundo Ola Ola de tremendos Campeones Que ha dado La península Por lo pronto Julius ¿Cómo va tu tarjeta? Pues quedará Muy bien Para el yucateco Buen boleado Es a 0 30-27 Apretó Todavía más Vargas En el tercer salto Pero respondió Muy bien Talavera Buen combate Que Talavera Sabe que está peleando Sobre un barril De pólvora Pero hasta el momento No ha dado Ese golpe De autoridad Mariale A un Carlos Vargas Más allá De Esos dos Gachitos Ahí en corto Con la mano izquierda Pero no se le ha visto Al menos hasta ahora Vargas Ese golpe Muy bueno Ahora sí Ese volado De mano derecha Ya puso una Segunda velocidad Carlos Vargas Talavera No logra Atunar Con los Pasos laterales No ha salido de ahí Iba a decir yo Que lo veía En estado zen Mientras estaba Boxeando Los tres episodios Anteriores Talavera Sin salir De esa Tranquilidad Sin embargo Ahora Vargas Lo está obligando A tener que responder Al golpe por golpe Pero si Mantiene Esta larga distancia Creo que Talavera puede seguir Estando tranquilo Detrás de su ya Sí Dio la impresión Durante los primeros Tres rounds Que Vargas Estaba Administrándose Como que En cualquier momento Iba a resurgir Pero Hasta ahora La respuesta Eficaz Ha sido con el jab Para el parte De Talavera Excelente La pelea de Talavera Es ponerle cloroformo Al pleito Y la de Vargas Es ponerle cloroformo A Talavera Ajá Fuerte López De mano izquierda Buena guardia Bien la acumulación Por parte de Talavera Mariale Que además Por la poca cantidad De knockouts Que tiene Es un hombre Que acostumbrado A trabajar Con este ritmo Durante Toda la pelea En modo zen Reitero También No es un boxeador Que sea Muy veloz Vemos como Las combinaciones Salen lentas Pero es que también Vargas No ha podido Recortar La distancia Y Ha estado Muy cauteloso En ir por Talavera No se si esta esperando A que el pleito Se haga Un poco mas viejo Pero es una contienda A 8 episodios Creo que ya esta cortado Vargas En el ojo Izquierdo Si o al menos Agarrate de la nariz Pero si Ya esta tinto En sangre Vargas Excelente Viene ese recto De mano derecha Sorprendiendo a Talavera Se va a acabar Este episodio Nosotros nos vamos A ir al corte Rápidamente Pero venimos con más Quinto round Comenzó Toda la fanaticada De latinoamérica Que sintoniza Semana a semana Y es bien o caos Un buen cross Cuarto episodio Como va tu tarjeta Un buen aperto Pues el tercero Si que se lo llevó Vargas En nitratulina Fue muy parejo Pero con los mejores golpes Y por fin Se apuntó un asalto 39-37 Va ganando Talavera Buen combate Es correcto Dos puntos Regresa rápidamente Ensangrado Marial Espinosa Ahí en el rostro De parte del De madera chihuahua Ajá Si no alcanzo a ver Si es en la nariz O es una cortadita En el pómulo Muy bueno Importante Porque eso puede Obstruir la respiración Muy bueno Si es justamente En la nariz Talavera vuelve A trabajar el jab Pero ya Vargas Está a la distancia media Conectando un poco Y Talavera Talavera no pega muy No pega tan fuerte No noquea Pero pega fuerte Ha hecho un buen estropicio En la cara A Vargas Y a ver Si Vargas no va A lo loco A poner la cara Descubierta Es porque Talavera pega Sí Y tiene un educado Jab De mano izquierda Que siempre es molesto Bien Ese bombazo De mano derecha De parte de Carlos Vargas Que quiere Levantar de sus asientos A toda la fanaticada En este auditorio En Ciudad Juárez Sendar Con todo Dentro del enzogado Un minuto con 30 Claro Quinto episodio Ya estamos en la segunda mitad De la batalla Excelente Y al hígado Que Le dicen a Talavera Volado de mano derecha Buena guardia Lo quieren lejos de las cuerdas Mariale a Talavera Y es que Es mejor Buen ramo Estar más libre Para poder atacarlo Excelente Para poder salir De todos lados Y se viene Vargas Encima de él Bien Con ese Oper Vargas Estaba pegando Buenas manos Talavera Pero al parecer Resintió Un poco Ese golpe La Herida De Vargas Es en la nariz Se la toca Constantemente A ver si puede Capitalizar eso Talavera El jab constante Puede ser una buena opción Está viendo Un buen combate Es correcto Un buen ramo Corona Les dice break Solamente unos instantes Fuerte el cruzado De mano derecha De parte del Chihuahuense Que logra echar Hacia atrás A Talavera Muy bien Vuelve la contra Del Yucateco Pero no es suficiente Excelente Fuerte con la mano izquierda Ascendente De Vargas Vaya Óper De mano derecha En malas condiciones Vargas Tremenda combinación De parte del Chucateco Sexto Real Excelente Abrazo grande Para todos ellos Bueno Ahí está El rostro Lo que decías Junius Un buen cross Maltratado De este Carlos Vargas Y a partir de este episodio Ya El sexto Va a tener que Pues dejar ir los caballos Junius Bien Sí es que a ver Vargas pega Muy explosivo Pega muy duro Pero es que Talavera No pega Pero empapa Parece que no hace daño Pero luego Le ha hecho un estropicio En la cara A Vargas Y Le quita energía Le ha dañado Es peligroso Este Jafit Este lobo Y sobre todo Que cuando tira El jab Talavera Es cuando Vargas Va avanzando Las fuerzas Se juntan Y llega Más fuerte De la intención Con la que la tira Talavera Ha estado trabajando Continuamente Con esa mano izquierda Parejo He aguantado Además la pegada Salvo un par de ocasiones En donde sí Los arandearon A Talavera No ha habido Muchos más Mayores Momentos De apremio Para el peleador yucateco Que sigue Caminando el ring Sigue yendo hacia atrás No se quiere quedar En el cuerpo a cuerpo En contra de su rival Le urgen a Vargas A soltar las manos El que lo hace Es Talavera Conecta fuerte Con la mano izquierda En una, dos y tres ocasiones Muy bien Excelente La estrategia de Talavera Es soltar las manos Cuando Vargas Está yendo Hacia enfrente Le está saliendo bien Ahí Una derecha Justamente cuando termina Con la espalda En las cuerdas Ya le decía A su esquina Buena guardia Tiene que desarrollar Su boxeo En el centro Del ring Bien De la zona hepática Ahí Carlos Vargas Buen round Que recibe Ese jab De su rival Óper de mano derecha También del de Mérida Gancho de izquierda Gancho de derecha Otro jab Y más jab Empieza a escuchar Desesperación En la esquina de Vargas Le dicen Por favor Concéntrate Y también le urgen A levantar las manos A ceñir bien La guardia Y eso El lobo Está huyendo Claro Es que el lobo No tiene mucho golpeo Al cuerpo Pero Vargas Se tapa el cuerpo Un buen wow Ese ya aprovecha Al Talavera Para conectar El jab Y el ganchito De izquierda Muy bien Wow Excelente En el ganchito De derecha Lo tocó Talavera Pero ahí está Vargas Que quiere meterlo Al pleito De cabina telefónica Mejores dividendos Para Chucateco Logra echar Hacia atrás a Vargas Séptimo round Comenzó Regresamos Bueno Talavera de Mérida Contra Vargas De Chihuahua Buena peca De esquina a esquina En la república Un buen boleador Mexicana En los Estados Unidos Mexicanos Ahí está la tarjeta De Arroba Yuliales Yulius Ay Buen combate Yulius Sí, ya puede ponerse Las pilas Vargas Porque en mi tarjeta Talavera va ganando 59-55 Cuatro puntos arriba Y en las dos anteriores Los jueces puntuaron Muy similar a mi tarjeta Poco a poco Apagando el ambiente Ese fervor inicial Mariale Muy bueno A favor de Vargas Creo que lo ha minimizado Talavera con buen boxeo Buena condición física Y también que hace una pelea cerebral Y a Talavera en la esquina Le dijeron Que siguiera haciendo lo mismo Solo que sin descuidar La guardia Pensando que quizás Vargas Iba a salir A arrancarle La cabeza Pero en este Primer minuto Del séptimo episodio Sigue positivo No sé si está esperando Al último round Pero ya se le está escapando Los puntos Y ha tirado buenos golpes Que Talavera ha asimilado Bien con esa izquierda En dos ocasiones Ya en forma de volado Carlos Vargas Se siente alentado Por la fanaticada En este gimnasio Nery Santos Muy bien Fuera esa cabeza Fuera 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 Cuidado Es que es un plan Que a Talavera le digan Que siga haciendo lo mismo Porque a ver Cuando algo funciona No hay que intentar arreglarlo Hay que seguir usándolo Y en el caso de Vargas Mira como le está poniendo la cara A Talavera Buena guardia Un poco puede lanzarse a lo A lo loco A intentar noquear Porque el de enfrente No tiene un gran porcentaje De victorias Antes del límite Pero pega duro Buen round Fuerte con la mano derecha Vargas Y responde Con un misil de izquierda Talavera Mariana Sí Encontrando Muy buen timing Está Vargas Tratando de ir hacia enfrente Pero se encuentra Con las manos De Talavera Haciendo casos esquina Manteniendo la guardia alta Y contestando Cuando Vargas Lo conecta Yendo hacia adelante Vargas Le hace pequeño El cuadrilátero A Talavera Un calavera Que no se achica Y sigue tirando Ese jab De mano izquierda Manteniendo a raya A su rival Ahora es el cruzado De mano derecha Muy bien Una seguidilla Excelente Y la gente Se emociona Yuri Yurian Y se va a poner Esto bueno En el cierre Sí Vargas ha mejorado Mucho en este asalto Todavía no consigue Tomar A Talavera Octavo round El México La Federación Mexicana De Boxeo El Campeonato Nacional De Primera Fuerza Un buen cross Ahí ya pedimos Ahí la lista De los ganadores Y Vargas Va por todo Un buen baleado Noquear o ser noqueado Yuris Yurianis Y cuidado Que llegó Con esas bombas Yucateca Talavera Y Vargas ahora sí que sale A dar el todo Por el todo Sabe que en esos 3 minutos Tiene que tirar al suelo A Half-Fit Para poder ganar Claro Pero Talavera Responde muy bien Hace muy bien El catch and shoot Muy bueno Y bien dicen Y bien dicen Los embates de Vargas Dígame Y bien dicen Que la mejor defensa Es el ataque Cuando más negra Estaba a la noche Volvió con dos fuertes Volados Talavera Parejo Y de alguna u otra manera Ahí Al menos ahí Contuvo ese ímpetu De su rival Parejo Ahora fuerte El hombre de mano izquierda Que buena mano Y precioso también Va con esa mano izquierda No se puede descuidar No se puede relajar Talavera Cruz de derecha Fuerte el gancho Anígado De parte de Carlos Vargas Que no quiere más sorpresas Aquí en su casa Y con su gente Yab de parte del Yucateco Sube la guardia Le piden Le urgen Le ruegan A Talavera Mirando el hombre De nueva cuenta El de Mérida Muy bien Y ahora que Vargas Está arriesgando El pedido Excelente De que suba La guardia A Talavera Es para que no llegue Un golpe Que pueda comprometer Lo que pensamos Que ya es una victoria Para el de Mérida Como ha sido fundamental El jab Buen aguardia Y la cara de Carlos Vargas Cuenta bien la historia Y ahora los golpes Los tres curvos Para ponerle también Un alto Más constante A Vargas Han funcionado Talavera Talavera Una izquierda Vuelve otra vez Vargas Ahora se lo quiere Quitar de encima Y prácticamente Ese empujón Para mandar Al suelo Va a acabar Con el combate Es correcto 12 segundos Ahora Octavo Y último episodio Vargas va por él Tremendo Misil De mano derecha Tambaleaba Ligeramente Talavera Que pone pies En polvorosa Se acaba La pelea Y celebra El yucateco Siente que tiene La victoria En la bolsa Del otro lado No hay festejo En la esquina De Carlos Vargas Que pelea Damas y caballeros Después de ocho Rounds de combate Nos vamos Con la decisión De los jueces No sin antes Un fuerte aplauso Para Carlos Vargas Y Jafit Talavera Por este combate El juez Carlos Castañeda Calificó el combate 77 a 75 Y los jueces Pablo Sánchez Y Víctor Sánchez Coinciden números 78 a 74 Por lo tanto Su vencedor Por la vía De la decisión Unánime Mérida Yucatán Presente Jafit Lobo Talavera Ahí está La victoria Entonces Para el yucateco El de la blanca Mérida Jafit El Lobo Talavera Por decisión Unánime 77 a 75 78 a 74 78 a 74 Juliánis Al final Ganó El visitante Mérida Talavera Gracias.